¡Hey! Si estás aquí, es porque deseas aprender cómo hacer Reels y yo te voy a enseñar. Soy José Miguel, es tu canal Tecnopink. Hacer Reels estará y está de moda porque actualmente es lo último en la plataforma de Instagram. Para poder disfrutar de esta función, debes asegurarte de que tu Instagram, por lo menos en el iPhone, tenga la versión del 153.0 en adelante para poder disfrutar de esta maravillosa función. El primer paso consiste en abrir Instagram, luego seleccionar la camarita como de costumbre y en la parte derecha va a haber un menú actualmente que dice Reels. Te vas a dar y si deseas hacer un video o un video previamente realizado, simplemente en la parte izquierda va a aparecer un cuadrito al cual le vas a dar y se va a ir a tu carrete y vas a poder elegir el video que ya esté creado. Si el video que vas a hacer es totalmente nuevo, tienes la opción de cronometrizarlo, hacer el timer para que luego del timer pues inicie, o también puedes crearlo de una vez, simplemente apretando el botoncito con el Reels en rojo. También puedes ponerle animaciones, efectos y todo lo que tú quieras. Simplemente para iniciar, dejas presionado el botoncito y automáticamente se va a ir llenando todo tu carrete hasta que se complete. Lo puedes hacer así de corrido o lo puedes ir haciendo en click, simplemente como desees, tal cual lo haces en TikTok. Una vez esté listo, pues simplemente le das atrás para agregarle la música, le das a audio y eliges el audio que tú quieras, ya sea buscándolo en music o agregando el que esté aquí, que por lo regular estará en tendencia. Lo seleccionas e incluso esta parte me encanta porque actualmente puedes buscar la parte exactamente que quieras de la canción. En este caso, simplemente cuando la encuentres, le das ok y automáticamente ya está configurada. Obviamente no lo puedo poner aquí por cuestiones de derecho de autor, pero está la canción del tatuaje, el tatuajito, que ustedes saben que está pegada. Cuando termines, simplemente le das a la flechita. Lo siento. Simplemente le das a la flechita y se va a aparecer un recuadro donde te va a permitir ponerle el cover que tú quieras. Incluso te va a permitir agregar una foto desde tu carrete para agregarla como cover. En este caso, cuando termines, le das add on. Escribe el caption tal y cual lo haces en tu TikTok. Cuando termines, incluso puedes poner ahí mismo los hashtags correspondientes. Tienes la opción de que se vea directamente en el feed y también tienes la opción de que se comparta directamente en tu story. Le das a compartir y listo. Automáticamente se va a compartir y tu story y tu Reels, en este caso, estará radiantemente en tus redes sociales brillantes, tal y cual lo haces en TikTok. Así que ring in, a bailar y a batirlo en Instagram porque eso está muy cool. Recuerda darle like a este video si te gustó, si fue de tu ayuda y comenta por favor ya que tus comentarios siempre son bien recibidos. Suscríbete, para mí es un honor tenerte en mi canal. Hasta la próxima, que Dios te bendiga.